Patricia, ¿qué toca ahora? Ahora toca... Risa, ahora risa Toca risa, toca jajas Toca un contenido que es difícil hacer si no estamos juntos Así que aprovechamos ahora para hacerlo Y es que vuelve nuestro querido gachapón disfrutón Vale, pues gachapón, aquí lo tenemos Gachapón de risa Gachapón de risa No va nada relacionado con el tema de hoy Hay veces que lo relacionamos, pero hoy no es el caso Hoy simplemente hay que ir un poco freestyle Contenido capopí, así casi ya está Y ya está, disfrutón del que nos gusta Hay gente que es como, no me cuentes tu vida Capop Háblame de canciones, de grupos, en plan cosas de estas Pues bueno, aquí tenéis vuestra sección para eso Exacto Entonces, para la sección de hoy, ¿qué hemos traído? Pues tenemos seis title tracks Bueno, no son title tracks Seis canciones De chicos Y seis canciones De chicas Que han salido este 2023 Lo que llevamos de 2023 ¿Y qué vamos a hacer? Sacar tres de ellas Y tendremos que quedarnos con una Save one, drop two Exactamente Un poco como los juegos estos Sí, es un contenido del que hacemos en nuestros directos Que os gusta mucho Es muy entretenido Genera mucho debate Sí Entonces, nos parece divertido sacar tres bolas Ver qué nos ofrece Hemos metido todos demonios Porque es que, ¿sabes qué pasa muchas veces? Que eso se lo decían a nuestra querida Kaluya Que cuando hace estos vídeos dice ¿Pero queréis que lo ponga difícil o no? Porque os enfadáis cuando lo pongo demasiado difícil para elegir una Claro que hay que ponerlo difícil Claro que hay que ponerlo difícil Entonces, hay veces que en esos vídeos cuando lo haces Como que pones canciones que se puedan parecer O que puedan tener la misma vibra Y eso Hay veces que hace un poco más complicado de decir Joder, es que justamente De estas tres no puedo elegir Porque son como Son mi tipo de canción Ya Pero aquí son simplemente temazos Sí Que bueno, siempre puedes elegir al final Pues bueno, eliges uno y de repente te dice el otro Pues yo habría elegido este ¿Cómo tienes ese gusto de mierda? Pues de eso se trata De eso se trata De que esté gracioso Voy a apartar esto porque si no voy a tirarte la copa Recordar para los que estáis en Spotify Que si le dais a la pestañita Y le dais la vuelta al vídeo Podéis ver como sacamos las bolas y tal Tampoco tiene mucho misterio Pero yo que sé Por si queréis ver el papelito Por si queréis ver el momento Los que no veis en Youtube no hay problema Vale ¿Cuánto tiempo hace que no hacía esto en espejo? Dale, dale Qué complicado es ¿Hace dónde es? Ahí ¿Es así? Para el otro No, es así Es ahí Ah, estaba donde le paselo Ah, bueno Estaba bien No me estaba saliendo el este Vale Primera ¿La sacamos todas y luego la vamos abriendo? Sí, ¿no? Venga, vale Si total no O sea, no es como algo que hay que hacer por orden A ver, ahí Está bien Dale, dale No Ahí Ahí está La segunda Estoy poniendo aquí la mano Pero claro, no sale aquí ¿Qué coño hago? Vale Y aquí La tercera Esto no es muy radiofórmula por nuestra parte No, no, no es nada radiofórmula Dale Vale ASMRga chapón ASMRga chaponesco Ala Aquí tenemos Los tres Voy a abrir la primera A ver, sacando las monedas para la siguiente La primera Que tendremos que elegir No sé si se va a ver Porque además está pintado en naranja Robert Decai No es mala, ¿eh, Patricia? No es mala ¿Cómo va a ser mala? No es mala ¿Cómo va a ser mala? Vale La siguiente, abrila tú A ver A ver La siguiente es Ey yo De NCT 127 Hostia, Patricia Ay yo Vale Y la siguiente Vale Digo Estaba rayándome Bingle Bingle De Haze La nueva que ha salido Uf, está muy chula, ¿eh? Qué buena es La de mover el móvil Qué buena es Sí, sí, sí Vale A ver Yo la que más he escuchado de las tres es Robert Sí Sin duda Me fastidia mucho que haya salido ¿Ves? Este draft me fastidia Porque para mí Bingle Bingle Y Robert Están como un poco Y Ey yo No te gusta Sí, pero está como en otra liga Yo la he escuchado muchísimo Últimamente Está en otra liga para mí Es un temón Es un temón Sí, pero está en otro Como Si subdividieras el K-pop De alguna forma Sí Está como en otro En otro fragmento Pero Me quedo con Robert Me quedo con Robert Me quedo con Robert Es que Hostia, es que Robert Tiene algo Aparte es una de esas canciones Como que la tienes que ver con el baile Y es muy adictiva Sí Es que es completamente muy adictiva Sí, sí, sí La verdad que el Kaya hizo bastantes puntos Hizo todos los puntos Y Robert es una canción compra Sí Que estábamos hablando antes de eso Es una canción que era No sé de quién era Era de una fulanita Sí, era de una chavalilla Sí Y simplemente llegaron y dijeron Trae, trae para acá Que la va a cantar el Kaya Y el Kaya va a hacer puntos Hizo pum Vale, venga Si no habéis escuchado la de Heide Os la recomendamos Esa sí la más Menos conocida quizás Un poco más underground Heide Pero A mí me flipa Temor, muy guay Muy guay, muy guay De Monotree Sí No, es de Erti Ah, Erti Que es el mismo que hizo What you waiting for De Anda Es de Black Label Ah, ostia Vale, cógelas tú Patricia, yo le doy Venga Primera Primera Segunda Dame otra moneda Qué divertido es Es que el gachafón En fin Nuestra mejor compra Patricia La verdad es que sí Vale Esto es lo que pasa Cuando tienes dinero de adulto No lo recomiendo En algunas situaciones Vale Ahí está Abre tu primera Ahora Patricia Vamos allá La primera que se pelea Es OMG The New Jeans Vale OMG Oma 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 Vale Abre 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 Tenemos Hija de puta Patricia Hold on tight De Aespa La canción del Tetris Para los que no sepan Buf Es que creo que Para de sacar ya Me cago en la leche Es que para de sacar ya Patricia No, es que sale otra Es que sale otra Es que creo que ya he acabado Left, right Text Si Es que han salido Todas de chicas No ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Es que Como de ofensivo Es que ponga una canción De una banda sonora Del Tetris La que más me gusta Si no es nada ofensivo Porque es un temón Es literalmente Todo lo que Esta debería sacar Qué buena es Keep on moving Nah, es que me quedo con hold tight Patricia Te quedas con hold tight Hostia, pero es que Left, right Es muy buena Es que yo creo que me ha quedado Es que left, right La escucho muchísimo Es que es tan buena Es que me da mucha nostalgia Porque es muy dos milera O sea, el Y2K Arambi Realmente es left, right Buah Mira que Oh my God Me gusta mucho también Pero creo que aquí Se ha quedado un poco atrás Se ha quedado un poco atrás Hostia Me voy a quedar con hold tight Voy a ser random Vas a ser la canción del Tetris Voy a ser la canción del Tetris Es que De verdad es muy buena Es buenísima O sea, yo creo que me quedaría también Con hold on tight Porque es muy buena Pero me voy a quedar con left, right Es que es buenísima también Es que no puedo decir nada malo de ellos ¿Sabes? O sea, es completamente respetable Qué buenas Vale, venga Siguientes Demasiado buenas Buah, es que son todo temones Demasiado buenas han salido Se vale meter en En besides Hold tight Hold on tight Sí O tiene que ir a titel O no vale a ninguna de las dos Si tienes que hacer un top A ver, en realidad es una titel De una banda sonora Ya Venga, a ver, dale Espera, las meto yo si quieres Que parece que voy más rápido Vale Nos quedan dos rotas Vale Primero Que difícil es Es que es muy chungo Vale Segunda Y vamos con la tercera Ahora esto se podría automatizar Pero quiero decir Da bastante risa el gachapon o no Claro O sea, ¿cuál es la gracia de automatizar esto? No Quiero sacar la bola Exacto Quiero sacar la bonita Vale Abre, abre, abre Perfume 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 Olvidona Ahí está Tensity de Jejun Ahí la tenemos Vamos a ver Que hay por aquí Killer Del K Me cago en la leche Ahora toca nombre Patrizia Una mujer Una mujer A ver Cupid De 50-50 Hostia Me estás jodiendo Patrizia Me estás jodiendo Patrizia Vamos a poner esto Así un poco Uno tiene que tomar Decisiones en la vida Algunas veces Ah, es que con Cupid ¿Sabes qué me pasa? Que es como se ha hecho tan jodidamente mainstream Que ya es como el hecho de escucharla en todos los lados Me parece que tiene como menos calidad ¿Sabes? Pero realmente es un temor Es buenísima Es buenísima Literalmente han salido críticos musicales a decir que es una muy buena canción No te das Que suena a música Pero no te pasa eso a ti muchas veces Suena a música Que en plan Ves como a gente Como lo escucha tanta gente Dices No será tan buena No ¿Sabes? No te pasa, ¿no? No Vale Pues a mí es que como que me da un poco por ahí Entonces Pero es que creo que me voy a quedar con Cupid igualmente Es que Es que No quiero No quiero desprestigiar aquí a los hombres Sobre todo Killer Sobre todo Killer Que es un hombre que merece derechos Completamente Y a los olvidones Literalmente Gay es el hombre que merece derechos El hombre que merece derechos Que bien me cae gay A ver Los olvidones También es un tema Los olvidones Han sacado un mini álbum Creo que Perfume es drawer Es buenísima Es buena Pero creo que es una canción de esas Que luego la escuchas Y te entra un montón ¿Sabes? Siempre Porque tiene como una vibe distinta A lo que sería como todo el K-pop ¿Sabes? Sí Igual 50-50 Cupid Rollo en 5 meses La tienes un poco más Quemada Quemada ¿Sabes? Pero como que Perfume Yo creo que vas a poder volver siempre a ella Y va a ser como A ver, bueno, depende ¿Sabes? Y Killer también Ya Pero Killer sí que tiene como un poco un rollo más Bueno, es que también es así como retro Un poco más Pero sí que es más upbeat O sea Sí, sí Pero me voy a quedar con 50-50 Porque además también un poquito de Nugu Promoter Que parece que ahora 50-50 ya son Como quien dice a Espa Y es como No, no, no 50-50 no las conoce nadie O sea, se han hecho virales en TikTok A ver, sí que las conocen Pero solo conocen esa canción O sea Yo creo que mucha gente no sabe Que es un grupo de K-pop, ¿eh? Porque además como han escuchado La versión Nightcore De En inglés En inglés Es como literalmente podría ser Cualquier artista Indie internacional Que ha hecho un audio viral de TikTok Ahora no sé si es No sé si es mi Mi For You page Pero se está viralizando Tell me Nightcore Tell me the Wonder Girls No Tell me the 50-50 Nightcore Ah, tell me Vale, vale Digo Digo, joder Tell me the Wonder Girls Ha quedado viral siempre yo creo Sí, pero también tuvo una temporada Que era como extra viral Sí Venga, dale Última que tenemos que sacar Ahora que quedan solamente tres Ya puedes echar tus cabezas Patricia Déjame ¿La has hecho yo? Quiero Vale, vale Quiero No me primes de sacar bolitas Vale Primero Buah, aquí hay un banger, ¿eh? Claro, es que tú sabes las que quedan A ver No, yo sé la que queda Uuuu Yo sé cual queda también Madre mía A ver, espérate Esta y la otra, ¿cuál es? Eramos mojos y parió la otra A ver Buf Hostia, las de hombres Van a estar jodidas estas, ¿eh? Las de hombres Uuuu Si es que Si sabes cómo me pongo Pa' que me invita Bueno, por aclarar He puesto yo las de chicos Y Patricia las de chicas Por dejar el matiz, ¿vale? Hemos puesto de todos modos Cosas que yo creo que nadie haya dicho Completos mal ¿Por qué metes esa? ¿Por qué metes esa? Completos bangers Vamos a ver Ni una mala este año Uf, mira, saco la primera La tuya, Patricia Claro Claro En realidad no sé ni por qué No lo he imaginado AM De las amigas Ive Ahí está Wonjung en el avión Uff No sé si me voy a quedar con AM No lo sé, pero ¡Sabía que ibas a poner esto! Es que es muy buena, Patricia Sabía, sabía O sea, la tenía en la cabeza ahora Digo, seguro que ha puesto Tinnitus de TXT Pero es que es buenísima, Patricia I want it Want it Want it Me encanta ¿Cómo? Como me gusta cuando se ponen así de Bacanos En plan rollo Eso Reggaetoncito Reggaetoncito Para mí es mejor que Sauer Que Rassauer Que Sagar Rassauer Sagar Rassauer Digo así Saca la siguiente ¿Saco yo? Sí, porque yo la sé Es verdad Así yo me sorprendo One 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 Y Fighting DBS D-17 Bueno, la subunit D-17 Que tenía Fightin' 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 Give it up Now Muy chulas todas Eh A ver, es verdad que Fighting de B-S-S Aquí en este draft Se ha quedado un poco atrás Se ha quedado un poco atrás En otro, mira Aún te la peleaba un poco La he escuchado mucho Aún así de todos modos Me mola mucho Esa como que me entra siempre Pero Ayami Joder, es que Tinnitus Sobre todo Es que Tinnitus es muy buena O sea Para mí A lo que llevamos de año Tinnitus y Left-Right Son top 1 y top 2 Beside del año En plan lo que es Beside 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 No sé Existen hipnosis y lips Vale, pero hipnosis y lips De las amigas Estarán bastante arriba Pero ¿Y cuál era la otra De TXT Que también Tiene otra Me flipa De este mismo álbum Eh ¿Cómo se llamaba? Ah Bah, no me va a salir Ahora Pero Sí O sea, de hecho Es que es eso La titel de este álbum Es como de las que menos me gusta En realidad El resto de Vise No está mal, eh Tampoco, eh Te digo No, está muy bien Pero Pero es que Tinnitus Es que creo que me voy a quedar Con Tinnitus Te vas a quedar con Tinnitus Mira que es un poco ofensivo aquí De cara a nuestro sector Patricia Que esté Eligiendo a un hombre Por encima de una mujer No, yo Es que me voy a quedar con AYEM Te vas a quedar con AYEM Es que en mi cabeza Suena a un buen yu Están bandos en la área del avión Cada vez Es que es un himno O sea, tiene Tiene formato himno Ya Joder, Patricia Ahora me estás poniendo dudas No, o sea Completamente legítimo Si esta fuera otra canción Yo cogería Tinnitus Voy a quedarme con Tinnitus También Porque creo ¿Sabes qué pasa? Que Tinnitus Como Estoy menos acostumbrado A ese tipo de música Me entra siempre más AYEM Al final no deja de ser una canción Como que Me recuerda mucho a otras Tinnitus De verdad Hacer más canciones como esas Es que me flipan Es que me flipan Bueno, y Robert Es que Robert también tiene ese rollito Es que Se nota lo que nos gusta, ¿no? Todo esto Lo podréis ver Dentro de poco En uno de mis directos Prometí Que iba a hacer La playlist De Si tuviera que hacer Una fiesta de reggaetón Para gente Que no le gusta el K-pop Pero con K-pop Exacto Y obviamente Tinnitus y Robert están dentro Y otras cuantas más Y otras cuantas más Así que Dentro de poco Se anunciará ese directo No os lo perdáis Si no seguís en la plataforma Morada Os dará un aviso Tengo que anunciar yo también Lo digo aquí en el podcast Que hay muchas cosas Que las decimos De un directo para otro En el podcast no decimos nada Claro El directo de Aprendiéndome a Idols Masculinos El mapa mudo De S20 Exacto El mapa mudo de S20 Lo tengo hecho ahí con Photoshop Y tengo que imprimirme el papel Y ir apuntando los nombres En plan para esto Claro Contenido que quedará para allá Así que Hasta aquí el gachapón Hasta aquí el gachapón Mira pensaba Que nos iba a quedar más largo Gachapón Sutil Gachapón está bien Ponernos en los comentarios Que habríais elegido vosotros De cada una de ellas Claro Me parece Me apetece saberlo la verdad Porque A ver cuáles son vuestros gustos Como vais este año Con las títels Yo creo que me has elegido bien Patricia Al final O sea Es complicado Pero hay que elegir A veces uno tiene preferencia Pero hay que elegir ¿O sea